Novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío, de haberte ofendido por ser quien eres. Propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre tuya y Señora mía, y alcánzame, por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser, para mayor honra y gloria tuya, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico a mi alcance de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octavo día, Ampares y consueles en la hora de mi muerte. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces tu especial protección en la hora de la muerte, para con los que devotamente visten tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la verdadera penitencia, salir de esta vida en gracia de Dios, y librarse de las penas del infierno. Te ruego, Señora, me asistas, ampares y consueles en la hora de mi muerte, y me alcances verdadera penitencia, perfecta contrición de todos mis pecados. Encendido amor de Dios y ardiente deseo de verle y gozarle, para que mi alma no se pierda ni condene, sino que vaya segura a la felicidad eterna de la gloria. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha llegado el momento de presentar por la poderosa intercesión de María, en su invocación de Nuestra Señora del Carmen, esta petición por la cual quiero ofrecer esta novena, esa petición espiritual o corporal, que ya el Señor conoce, pero que le agrada que le contemos, que hablemos con Él, que le expresemos lo que necesitamos. Con mucha confianza, vamos a dejar en las manos de María, esa intención, por mi familia, por mi conversión, por la salud, por nuestra patria, por la conversión del mundo entero, en fin, cualquiera que sea esa intención, vamos a presentarla, en este instante. Oración final para todos los días Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro santo Padre el Papa y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi país y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todo se convierta y te amen. Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.